Me llamo Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas, y os presento dos hoteles accesibles en Alcudia. En uno he pernuzgado, en el otro simplemente lo he visto. Estamos en Alcudia y este es nuestro hotel, el Zafiro Tropic. El hotel Zafiro Tropic se encuentra en una zona residencial apenas a 10 minutos en silla de ruedas del Paseo Marítimo. ¡Qué maravilla! ¡Wow! ¡Pedazo de capital! ¡Sí, señor! El acceso a la ducha es incómodo y el espejo se encuentra demasiado alto. Tenemos una terracita que mola. ¡Qué maravilla! ¡Vamos a desayunar! Todo lo necesario se encuentra en la misma planta, con lo que es muy cómodo de recorrer con silla de ruedas. La zona de la piscina mola, aunque no tiene brúa de transferencia al agua. Pues muchas gracias. El bufet libre tiene gran calidad y es todo accesible desde una silla de ruedas. Aunque nunca entenderé esa maldita costumbre de poner zumos que no son naturales. Visitamos el hotel Zafiro Palas Alcudia. Un concepto distinto de hotel. Un resort constituido por suites donde no falta de nada. Se encuentra en una zona alta de Alcudia, apenas a 8 o 9 minutos, en silla de ruedas de la playa más cercana. La mayoría de los servicios del hotel son accesibles con silla de ruedas a través de rampas muy bien ejecutadas. Existen diferentes piscinas, aunque solo una con rampa. Esta es la que tiene rampa que está adaptada. Nos dicen que el hotel proporciona todas las herramientas que necesitemos. Pero hay que decírseles que no son adivinos. Nos enseñan una de las habitaciones adaptadas. Este es un problema... No, de la masiquita. Le explicamos al responsable del hotel que la pila del lavabo es incómoda para acceder. La ducha es cómoda pero no tiene asiento. Por lo demás, la habitación es amplia y confortable y el acceso a la terraza se realiza de manera sencilla con silla de ruedas. Nos enseñan el buffet libre, que es de gran calidad y muy variado, además al alcance desde una silla de ruedas. Además, el hotel cuenta con diferentes restaurantes temáticos, todos accesibles con silla de ruedas y de una gran calidad. El hotel cuenta con vistas espectaculares, se encuentra bien situado y no le falta de nada. Estos son los hoteles que he comprobado en Alcudia. Soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo.